La rueda de prensa para presentar las fiestas que podemos hacer, no las que nos gustaría hacer a nosotros y creo que a todos los aborrimos. A todos nos gustaría estar hoy en el Teatro Serrano con las reinas, las cortes, las familias presentando nuestro programa de fiestas. Por segundo año, la pandemia del COVID vuelve a condicionar nuestra vida y nuestras celebraciones. Ahora mismo, inmersos en la quinta ola, las cifras no están bajando, están estabilizadas, pero confiamos en la responsabilidad de cada persona para poder conseguir el objetivo que es volver a cero casos. Desde el inicio de esta actriz sanitaria, uno de los principales objetivos de este ayuntamiento ha sido lograr un equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación de la economía. Celebrar estas actividades alternativas ahora mismo es muy importante para incentivar el consumo y potenciarse el vuelve como un destino turístico y seguro, sobre todo un destino seguro. Tal y como lo hemos estado haciendo desde el inicio de la pandemia, se van a seguir estrictamente las normas que mandan las autoridades sanitarias para poder disfrutar de todos los actos de manera segura. Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para garantizar la seguridad de todas las personas. Y por eso también pedimos, como lo estamos haciendo desde un principio, la responsabilidad individual. No nos cansaremos nunca de decir que la responsabilidad es individual de cada persona para poder conseguir lo que estamos diciendo, cero casos inseguros. Por segundo año consecutivo, volvemos a programar unos actos alternativos y conscientes de la crisis económica que ha provocado el COVID-19, otra de las medidas adoptadas, en manera económica, que es ofrecer precios populares para que un mayor número de segurbinos y visitantes puedan disfrutar de los conciertos y espectáculos que hay programados. Quiero dar las gracias a todas las personas implicadas en la realización de este libro, así como a las asociaciones colaboradoras y a todo el personal municipal que nos va a ayudar a llevar adelante esa programación. A la policía local, a Protección Civil, a la brigada municipal, al personal también municipal que nos ayuda en la organización y control de acceso a los actos a la Comisión de Turcos. Cómodo a las peñas taurinas, emboladores, caballistas, Comisión de Turcos. Como se puede ver, para poder organizar unas fiestas hay muchas personas implicadas, que sin ellos sería muy complicado realizarlas, porque muchísimas gracias a todos. Gracias a Estefanía y gracias a Nacho por la coordinación de su programa y la implicación para que todo salga bien, que estoy segura de que así va a ser. Y deseo que todos disfrutemos con mucha responsabilidad de estos actos alternativos. Ahora os paso con Estefanía, que va a explicar lo que es el contenido del programa de fiestas. Gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias señora alcaldesa, gracias a todos por su asistencia. Bueno, como decía Mari Carmen, este año de forma oficial se han suspendido lo que son las fiestas patronales y las fiestas que abrimos, donde tenemos unas fiestas a lucho, como todos queremos y como todos conocíamos. Pero sí que es verdad que hemos querido programar una serie de actos, una serie de eventos, una serie de encuentros para dar el color y alegría a la población, a Segorben, y minimizar un poco ese sentimiento de nostalgia que tenemos todos desde hace un par de años que ya no podemos disfrutar de nuestras queridas fiestas. También queremos con esta programación, con estos actos, ayudar a hostelería y a todas otras empresas autónomos que se dedican directamente al mundo de la fiesta, como pueden ser espectáculos, pirotecnia, animación, floristería, seguridad, ganaderos y un largo etcétera. Los programas que hemos diseñado para este año vienen a reflejar todos los actos que se están realizando hasta el momento, pero sí que es verdad que estarán mucho más concentrados durante la semana de fiestas y todos ellos tienen un control exhaustivo, siguen la normativa vigente y garantizan esa seguridad que necesitamos los segundinos y visitantes para disfrutar de nuestras fiestas y de nuestros actos con total normalidad y con total seguridad. Muchos de los actos programados mantienen la esencia o hemos querido mantener esa esencia de nuestras fiestas patronales, sí que es verdad que con pequeños cambios porque debido a la situación sanitaria actual no se pueden realizar todos los actos como queremos y como conocíamos, pero hemos querido mantener esa tradición de los actos más importantes y que se hubiera trabajado durante la semana de fiestas patronales. Decir que tenemos monólogos, se han programado monólogos de la mano de Comandante Lara y Martita de Graná, que actuarán los días 1 y 23 de septiembre respectivamente. Tenemos conciertos como es el concierto de la Sociedad Musical, de la banda de mayores del CEAM, actuación de grupos musicales de la comarca, hemos querido confiar en ellos y que sean partícipes en nuestros días grandes, como son Elio, la Wonder Band y Álvaro Peset y también contamos con el concierto joven de Antonio José el próximo día 4 de septiembre. En cuanto a espectáculos y representaciones teatrales tenemos una representación de la agrupación lírico Seborvina, canta y juega musical, es una actividad para los más pequeños, de talent, espectáculo de danza o la representación teatral del método Ronjón. En cuanto a eventos y jornadas deportivas, el deporte seguro, no me cansaré de repetirlo y como tal hemos querido concentrar una serie de actividades deportivas durante estos días. Serán de mano de los clubes locales que actualmente están en activo y que combinan a la perfección con la tradicional pelota valenciana y el trofeo de galocha, que este año volveremos a rememorar. Tendremos también exposiciones, presentaciones de libros y conferencias y como no, no podría faltar todos esos actos religiosos en honor a nuestras tres patronas. Serán actos sencillos, se iniciará con el volteo de campanas, habrá una celebración eucarística y posteriormente se disparará un tramillete de juegos artificiales en su honor. En cuanto a la ofrenda floral, este año volvemos a tener una ofrenda durante todo el día, de forma libre y de esa forma entendemos que los orlinos y visitantes pueden honrar y hacer ese honor a nuestra patrona, la Virgen de la Cueva Santa. Toda esta programación festiva la hemos recogido en un libro de fiestas o en un libro de actos más bien, para seguir esa tradición. El libro no es simplemente un panfleto donde se establecen los actos o los eventos que van a tener lugar durante esos días, sino que es esencia y tradición de ese golpe. La gente y nosotros seguro que somos los primeros que guardamos año tras año ese libro en nuestra estantería y tenemos esa recopilación de cuasi coleccionista. Este año sí que es verdad que ha cambiado un poco lo que es el formato y lo que es la presentación del libro, lo tenemos aquí, y ha sido principalmente por dos motivos. El primero, que están suspendidas las fiestas de forma oficial, no hay presentaciones a las reinas, por tanto tampoco va a haber una recogida de fotografías o de imágenes donde aparezcan las niñas y las señoritas que van a ser protagonistas en estos días, y tampoco ha habido el concurso de carteles anunciadores, por tanto la portada es diferente, ya cuando reciban el libro de sus casas podrán ver que hay una segorbina, hay un dibujo de una segorbina que está esperando, está como aguardando, que presenta un poco la situación en la que nos encontramos ahora, la espera a volver a recuperar esa fiesta y esa tradición que todos queremos. Y es evocadora porque además de esa espera se ve el colorido de los castillos de juegos artificiales, de las flores, de las luces del botánico Pau, que vienen un poco a reflejar esa alegría, esa esperanza que debemos tener para recuperar la esencia de lo que teníamos. Además de este libro, de lo que es la portada, que es totalmente diferente, como comentaba, el contenido del libro hemos querido hacer un guiño a toda la parte turística, patrimonial e histórica de Segorbe, hay unas reseñas, hay artículos que hacen referencia a lo que son las llaves de Segorbe, muchos de los segorbinos quizá desconozcan el porqué de las llaves de Segorbe, por qué siempre aparecen en el reseño en el libro, pues en este libro de este año se recoge. También hacemos una breve reseña histórica sobre el origen de los maceros y la figura de tan importante personaje en nuestras fiestas y se explica también lo que son los títulos que tiene nuestra ciudad, Ciudades de Segorbe. Además de ese cambio de contenido y de estructura del libro, pues hemos querido también hacer un obsequio a los segorbinos, que es una lámina pintada y dibujada por un artista local. Y bueno, lo que queremos con esta lámina es que todos los segorbinos puedan honrar desde sus casas y hacer ese pequeño homenaje, ofrendar a una de las patronas para que nos ayude y que el año que viene recuperemos esa normalidad festiva que todos queremos, la normalidad festiva y de nuestro día a día. Nada más, decir a los segorbinos que el reparto comienza el próximo viernes 18, se hará un reparto casa por casa como todos los años y aquellas personas que no estén en sus domiciles y en el momento que se haga el reparto, pues se dejará un papel que deberán entregar en la oficina de turismo y retirar su ejemplar en ese mismo lugar. Agradecer a empresas y autónomos que han hecho ese esfuerzo en este año tan complicado para poder hacer realidad este libro. Asociaciones, entidades y clubes deportivos que han trabajado codo con codo con este ayuntamiento para que consiguiéramos hacer esa programación festiva de lo más variada posible. Agradecer también a la comisión de fiestas, pues de forma altruista están trabajando día a día con todos los cambios que tenemos y pues aguantando esta situación que no ha sido nada fácil para ninguno de nosotros. Y tampoco quiero olvidarme de las reinas, damas y cortes de honor, tanto del año 2019 como las del próximo año. Esperemos que sean las reinas, damas y cortes del año 2022. A ellas y a sus familias para que sigan manteniendo esa ilusión, esa esperanza y que recuperaremos segura el año que viene todo el tiempo perdido y todas las fiestas que el COVID nos ha quitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Estefanía. Muchísimas gracias por la descripción que nos has hecho del libro y del programa de la semana de fiestas. Y ahora Nacho nos explicará lo que va a poder ser y se va a poder hacer durante la semana paulina. Buenas tardes y muchas gracias a todos por venir. Pues un poco siguiendo con la exposición que tanto ha hecho el alcalde de Samaricam y compañera Estefanía. Lógicamente esto no es la semana de toros con la que soñamos los segorvinos y la que esperamos tener en el año 2021. Todos teníamos una pequeña esperanza hace un año de que podríamos volver a vernos en este septiembre en la calle Colón y en la plaza de la Cueva Santa. Pero al final la realidad es tozuda. La desescalada completa o la vida normal no acaba de llegar. Y bueno, tenemos que seguir adaptándonos a esta situación y a organizar espectáculos desde otro punto de vista y con otras normas. Igual que ha hablado Estefanía, de teatro, de deportes, de cultura, de conciertos, de exposiciones, pues el mundo del toro tiene el mismo derecho que el resto de espectáculos de comenzar su actividad porque lo necesita y porque es parte esencial de nuestra cultura y lo tiene que hacer pues obviamente siguiendo las directrices marcadas por las autoridades competentes y lógicamente de forma que sea un espectáculo seguro, igual que lo es el fútbol, igual que es un concierto de música o igual que es una representación teatral. En este punto no había otra posibilidad de que organizar nuestros festejos caobinos en una plaza portátil. Nosotros hubiéramos tenido el sueño y la ilusión de hacerlo en la plaza de la Cueva Santa, pero hay que ser realistas. En primer lugar, la legislación no lo permite y en segundo lugar, creemos y pensamos que en la actual situación, por lo más prudente y más coherente, es a tener un sitio donde se puedan garantizar todas las medidas de seguridad necesarias. Por tanto, desde el equipo de gobierno lo tuvimos claro, quiero agradecer la confianza que tanto la alcaldesa como el resto de compañeros depositan en mí y en la ilusión de que vuelvan los festejos taurinos de Segorve y decidimos testar a las peñas taurinas y al tejido festivo relacionado con el mundo del toro de la ciudad para ver qué intención tenía. Y sí que es verdad que el empuje definitivo llegó cuando vimos las ganas y las ganas de colaborar que tenía el mundo taurino de nuestra ciudad. Una vez llegamos a ese punto, vimos que la gente de Segorve quería lanzarse a recuperar los festejos taurinos, pues nos pusimos a trabajar codo con codo con peñas taurinas y asociaciones. Como decía, no hay otra opción que no sea hacer los festejos en una plaza portátil y es lo que vamos a hacer. Decidimos igualmente, después de varios debates y yo creo que de forma acertada, llevar a cabo el concurso de galerías porque, como todos sabéis, es el más antiguo de la comunidad valenciana y si volvían los toros a Segorve, tenían que volver con el concurso más antiguo de toda la comunidad valenciana. Lo vamos a hacer en un sitio diferente, no es nuestra plaza ni nuestra fuente ni nuestras escaleras, pero lo vamos a hacer en la plaza portátil con las ganaderías de primer nivel de la comunidad valenciana y con el apoyo de las pequeñas taurinas, como hacemos todos los años. Dicho esto, pasó un poco a analizar lo que sería la semana taurina. El lunes habría un espectáculo, bueno, lo primero de todo, indicar que la plaza portátil va a instalarse en la avenida Juan Carlos I, en el espacio de usos múltiples que allí dispone el ayuntamiento, lo que todo el mundo conoce como el bebenódromo, instalaremos la plaza portátil y los días de celebración serán los tradicionales, desde el lunes de toro, 6 de septiembre, hasta el domingo. El primer día será un espectáculo taurino organizado íntegramente por la asociación Peña Mucho Arte y a partir del martes, como también es tradicional, se celebrará el concurso de ganaderías. El concurso de ganaderías contará con las siguientes ganaderías participantes. El martes acudirá La Paloma, el miércoles la ganadería del año, el jueves Fernando Machancoses, el viernes Germán Miral, el sábado Hermanos de Sensi y el domingo Hermanos Navarro. Hay que decir que este listado de ganaderías se ha llevado a un consenso, trabajando, como decía, mano a mano de la comisión de toros y, bueno, conjuntamente hemos elegido las ganaderías con los tres ganadores del concurso que se celebró en 2019 y que en este año 2021 y tras el pan del año pasado, pues van a tener la opción de revalidar su título como es tradición en Seborrelo, que será la 36ª edición del concurso de ganaderías Ciudad de Seborrelo. He de decir que, bueno, como todos sabéis ya, las restricciones que marca la Generalitat y la Consejería de Salud Pública finalizan el 6 de septiembre, con lo que todavía tendremos que estar un poco a la espera para fijar los horarios perfectos y la organización de los espectáculos en unos días, a ver cómo evoluciona porque podría haber algún cambio en cuanto a la organización y horarios de los festejos. Si todo sigue como está previsto, pues habrá una sesión por la tarde que será desde las 6 y media hasta las 8 y media, donde se harán suelta de 5 vacas y el Toro de la Merienda, lo que conocemos como el Toro de la Merienda, y por la noche, desde las 10 y media hasta las 12 y media, porque es el momento que nos marca la Generalitat en estos momentos para que finalicen los espectáculos, cualquier tipo de espectáculo, pues realizaremos dos vacas más, también dentro del concurso de ganaderías, y el Toro Morado. Eso tendrá un donativo, una entrada de 2 euros, y será un donativo para la Comisión de Toros. La Comisión de Toros va a ser la encargada de organizar, si Dios quiere, las fiestas de 2022. Tiene que seguir financiando esa parte importantísima que esperemos que tenga que acometer el próximo año, y encima van a ser los encargados de hacer el control de los espectáculos taurinos en lo que es el ruedo. Ellos serán los que se conocen en el árbol taurino como los colaboradores taurinos. Sobre la plaza de Toros, apuntar que, como decía, van a haber entradas a 2 euros, una entrada simbólica a 2 euros por día, la entrada de derecho a entrar a la sesión de la tarde y a la sesión de la noche. Tiene que haber un aforo controlado, que también va a depender de cómo acaben transcurriendo las órdenes de la Consellería de Salud Pública, y lo que es la instalación tiene que estar sectorizada. Tiene que haber una parte del público que suba las gradas, sea público o no participante, que tiene que tener una entrada y una salida diferente a lo que son los participantes que estarán en el ruedo. Esas dos entradas tienen que ser separadas, no pueden mezclarse, y no puede haber tránsito de gente entre una parte de la plaza, es decir, entre el graderío y lo que es el ruedo. Cuando hablamos del ruedo, hablamos del sitio donde se realiza el espectáculo taonino, y lo que es debajo del graderío va a haber unas rateras, que es una plaza portátil con rateras, con callejón, y bueno, pues el aforo de abajo es diferente al aforo del graderío. Yo creo que lo más importante sobre la organización de la plaza de Toros está dicho, iremos a hacer, conforme nos acerquemos a la fecha, veremos las limitaciones que hay que cumplir en materia de seguridad, pero ya puedo adelantar que, pues que a distancia de seguridad, uso obligatorio de mascarilla, aforo controlado, y a diario de prohibición de comer y de beber, salvo agua. El ayuntamiento, como no puede ser de otra forma, pondrá todos los mecanismos posibles para que se cumplan las medidas de seguridad en la plaza portátil, y apelaremos, insistiremos continuamente, en la responsabilidad individual de cada uno de los que allí vayamos a participar. Yo creo que lo he contado todo. Si de todas formas, si luego tenéis alguna pregunta, pues encantado de responder. Exactamente. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer al respecto? Sí, yo tengo varias. Pues pregunta, Chelo. Chelo, perdona. He de decir, perdona, que una de las tardes está totalmente financiada por las peñas caolinas de seguro. Como he dicho, el lunes corre a cargo de la asociación Mucho Arte, y otra tarde, las cinco asociaciones caolinas de seguro se van a hacer cargo de los gastos de las ganaderías. Son la peña cultural caolinas de seguro, la peña de la desencajonal, los vitorinos, la propia Mucho Arte, que también colaborará en ese día, y la comisión de todos. A eso voy a añadir que la asociación de emboladores de seguro va a regalar la embolada de los seis toros que entran en un curso de ganaderías, y va a ser su aportación a la fiesta. Como he dicho al principio de mi intervención, el impulso definitivo nos lo dan estas asociaciones con las ganas que tenían de colaborar y de involucrarse en la celebración y la organización del concurso. Un poco se me ha olvidado algo más importante. Gracias, Nacho. Echero, si quieres preguntar. Sí, yo tengo varias para los dos sectores, quiero decir, para fiestas y para toros. A ver, en principio los toros, porque son para la gente más ansiosa, más llamativo, ¿no? Entonces, ¿habéis facturado la necesidad del aforo que puede tener más o menos la fuerza del toro? Sí, el aforo va a depender de las restricciones porque la normativa acaba, como he dicho anteriormente, el día 6, y se calcula, se emitirá una nueva orden unos días antes del día 6. Pero si hoy tuviéramos que celebrar la rata, hoy tuviéramos que celebrar el festejo taurino, habría alrededor de 950.000 personas arriba. Entre 950 y 1.000 personas en el veraderío y unas 200 en el ruedo. Esto hay que cogerlo con alfileres porque, como he dicho, se puede ampliar o si la situación fuera a peor, pues, podría haber restricciones en cuanto al aforo. Son datos de hoy y datos que pueden sufrir también alguna variación cuando se realice el montaje de la plaza. Porque el aforo, pues, también dependerá un poco de cómo acople la plaza en lo que es en la instalación, en el reloj. Podemos ganar o perder 200 o 300 espectadores una vez montemos la plaza en el sitio. Vale. También quería saber, no se podrá comer, no se podrá beber, porque la legislación ha sido rica, pero ¿habrá algún tipo de servicio fuera de las instalaciones o servicios públicos también para recibir el cámaro? Sobre los servicios públicos, lógicamente, habrá cabina sanitaria para atenderla por la necesidad de los espectadores. Y sobre el tema de la comida, no lo sé. Sobre el tema ese, todavía se está tratando a ver si se va a poder instalar alguna empresa que haya que quiera montar algún servicio para todo el personal que vaya a ir a las plazas. En el momento estamos todavía en tratos para poder solucionar eso, porque también necesita unas condiciones específicas, unas distancias. Y todo eso lleva, todo desde lo que se quiera montar, habrá que llegar a ver dónde se puede adecuar ese espacio. Estamos tratándolo, pero sí que tenemos intención de, por lo menos, intentar montar alguna cosa. Vale. Como hacía la cabeza, la legislación del espectáculo recoge que cualquier tipo de servicio de restauración o bebidas, tiene que cumplir las mismas medidas sanitarias que el establecimiento de oscelería tradicional. Con lo que no resulta tan fácil como poner una barra y vender botellines de agua. La superación es igual. Entonces, ¿estamos? Tenemos la intención de que sí, veremos si se completa. No, no, yo fácil ya, pues supongo que no. Es complicado. Es complicado. Hablabas de que va a haber una entrada simbólica, por el tema del compensante, de alguna forma, a la comisión de todos. Entonces, yo deduzco que todos los gastos, no es una que se pueda comparar con todos los raros, pero yo deduzco que estén todos los gastos en los rastros del ayuntamiento, ¿es así? Sí, salvo, como he dicho, salvo la tarde del lunes, que corre a cargo de la asociación de la Peña Mucho Arte, y salvo una tarde de ganaderías, del concurso de ganaderías, que sale gracias a la colaboración de las cinco asociaciones peñas que he comentado anteriormente. Así como también hace la incidencia en esto, a la colaboración de los emboladores, que también es una cosa que no lo va a tener que pagar el ayuntamiento un poquito y voluntariamente, o sea, necesito hacerlo gratuitos. ¿Y en qué presupuesto nos podemos estar moviendo, teniendo en cuenta que es muy variado el incidente? Pues nos vamos a mover en torno a los 60.000. ¿De lo que son todos? Sí, todos, todos. ¿De reparto? Todos. Todos, todos, todos. Todos los servicios sanitarios, servicios de caminas móviles, el propio espectáculo, los seguros, e incluido el seguro, todos los seguros para la realización del festejo. El presupuesto de la Concejalía de festejo de autobinos rondará esa cantidad. Vale. A ver, en cuanto a fiesta, Nació algún día el tema del toque de queda, porque es el día 6, hasta donde tiene emergencia, ¿no? En la vez del toque de queda le picharon y dijeron, así está, la semana de fiesta, corregirlo así. ¿Hay algo que te hiciera que a Vicente nos modificara algo del revisto en cuanto a horario y demás? Sí, en cuanto salió la resolución estuvimos viendo la programación que teníamos nocturna y todos los eventos o los espectáculos son a las 10 y media de la noche, excepto el concierto joven, que es el sábado día 4, empezaba a las 11. Ese es el único concierto o la única actividad que tendremos que adelantar, pues esa media hora, para que a las 12 y media pueda finalizar y podamos volver a casa. Y hablabas de que se ha inventado, entre comillas, respetar todo lo que tradicionalmente tiene más simbolismo o es más importante de toda la fiesta. ¿A qué se ha tenido que renunciar? ¿A qué se ha tenido que renunciar? ¿Quién más había dormido? Esa renuncia. Pues bueno, yo creo que todas las renuncias duelen, duelen porque al final pues quitan la esencia de nuestra fiesta. Pero pues posiblemente, yo te diría que las presentaciones. Otra gran renuncia ha sido la batería de flores, que bueno, tanto gustan los segorvinos. Todo el tema de procesiones que al final pues une al pueblo, ¿no? Yo creo que estamos todos en esas tres tardes de procesiones, estamos en la calle Colón, en las inmediaciones, pues viendo pasar a la Virgen y con esa gran devoción que nos mueve a todos los corazones. Yo creo que han sido como las tres grandes... ¿Las ramadas? Sí, las ramadas, las ramadas, sí, depende de la comisión de todos. Pero sí, los actos multitudinarios, como decía, todos duelen y este año pues parecía que íbamos a conseguir hace muchas más cosas que el año pasado. Pero al ver que no del todo, pues confiemos en el próximo año. Y ahora es la misma pregunta que Ana, ¿sobre qué presupuesto nos podemos estar moviendo? Pues todavía estamos cerrando lo que son los contratos, no te puedo decir una cifra exacta, pero alrededor de 90.000 más o menos. En este caso, porque hay dos veces, se ha publicado a una empresa, quizás se ocupaba de todo lo que es el tema de contratación de artistas y demás, y recambulación, evidentemente, y no para ello. En este caso no es así, ¿verdad? Pues sí. No, este año lo que hemos hecho ha sido una contratación directa con los propios artistas, porque teníamos ese compromiso del año pasado. El año pasado, cabe recordar a los segorvinos que teníamos una programación parecida a la de este año, siempre con la normativa de aquel momento. Y yo creo que tres o cuatro semanas antes nos tocó quitar todo, modificar todo, anular todo lo que teníamos programado, pero sí de verdad que estaba ese compromiso con los artistas de primer nivel que iban a venir, y son los que este año, pues, si no pasa nada, podremos disfrutar de ellos. Por tanto, ha sido una contratación directa por parte del Ayuntamiento. Genial. ¿Cuántos libros ya han editado? Yo creo que estamos sobre los 4.500. 4.500. Empezar es el miércoles. El reparto, sí, miércoles, mañana. Yo creo que ya. Pues hay alguna pregunta más. Bueno, pues, gracias a Estefanía y gracias a Nacho por el trabajo realizado y la coordinación de todos estos espectáculos, y el trabajo que lleva, porque lleva muchísimas horas de trabajo. El organizar todo esto y más con la pandemia que tenemos en este momento y la situación actual. Y nada, pues decía a todos los segundinos que a partir de mañana, como hemos dicho, se empezará a repartir el libro. Y sobre todo lo que deseamos es que todos podamos disfrutar de fiestas que ojalá pudiéramos realizarla como estamos acostumbrados y como todos queremos, pero ese año no es posible, por lo tanto, tenemos la esperanza de que el año que viene la podremos realizar. Y nada, muchas gracias a todos por estar aquí y se vuelve que disfrute en la medida de lo posible de nuestras fiestas. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.